¿Cómo estás? Qué gusto. Gusto de verlo. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Gracias por madrugar junto con nosotros. Fue muy chévere. ¿Cuál es la realidad del internet? Hay tanta publicidad que dicen, ¿no? Navegamos a 38G más o menos, ¿no? La publicidad siempre te llama la atención. En realidad siempre navegamos mucho más despacio, ¿no? Sí, sí, mire. Hace tres meses se ha puesto en vigencia el reglamento, la nueva ley de telecomunicación. Una de las soluciones para optimizar la velocidad del internet en Bolivia, y ojalá los costos, es construir el punto de intercambio de tráfico, el PIT. Los operadores grandes que tienen conexión internacional respondieron muy rápido a esta normativa y se interconectaron entre ellos. Posiblemente el usuario final no lo está sintiendo muy rápido y bien, esta modificación hicieron pruebas en todo el mes de agosto y nos demostraron que han optimizado su velocidad por lo menos en un 25 o 30 por ciento. Esa no es la solución definitiva para los bolivianos. Hemos explicado varias veces que los grandes operadores como Tigo, AXS, Nueva Tel y Entel están haciendo los esfuerzos máximos para tener capilaridad de fibra óptica hacia el océano, sea Atlántico o Pacífico. Esta solución, por ejemplo, una de las empresas ya está a punto de ofertar y anuncio a la ATT, que por el Perú se va a conectar bastante eficientemente y va a mejorar su tráfico. Y la empresa estratégica Entel, ya se lo ha dicho públicamente, tiene ya en Ciernes un convenio con ARSAT. ARSAT es la compañía que está poniendo internet para todos con fibra óptica en toda la Argentina, inclusive fibra óptica a domicilio. Las cooperativas del norte argentino, Córdoba, Salta, vecinas a Bolivia ya están siendo conectadas. Ese es un tiempo de espera más. Consideramos que abril o mayo del próximo año, 2014, como les prometieron, se tendrá una conectividad definitiva. ¿Pero qué hace el PID de Juan Carlos? El PID lo ha trabajado ATT. Ha habido una respuesta muy, muy positiva de los operadores, están obedeciendo la ley. Es un lugar donde todos nos conectamos y ya no hacemos nuestro tráfico por Miami. Usted es de la empresa Tigo, yo soy de Entel, y le hago un correo a usted, ahorita, hace poco. Tenía que viajar hasta Miami para llegar. Exacto. ¿Y qué se pierde ahí? Tiempo, se pierde capacidad en volumen y dinero. Entonces, al tener el PID en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, que somos el 80% de los usuarios, somos dos millones de usuarios bolivianos conectados al internet. Ya ha crecido muchísimo. Claro, claro que sí. Y con lo del censo es coincidente, el censo dice 315 mil hogares. Hogares conectados con ADSL. Eso implica, por cinco miembros que tienen en nuestro hogar, en nuestro hogar tenemos un pequeño Wi-Fi, son un millón y medio de personas que en el hogar utilizamos el internet. Entonces, todo esto tiene que mejorar rápidamente. Lo estamos haciendo, la ley es muy moderna. Los operadores tienen que competir y tienen que competir bien, porque ellos saben que si no entran al PID, pues se van a quedar fuera del mercado. Claro, es importante. Ahora, la realidad de Bolivia es complicada en su mediterraneidad, porque tenemos país a este lado, país a este lado y el océano en ambos lados. Entonces, tenemos que forzosamente casarnos con un operador que opere ya en el Brasil o ya sea en Chile o Perú. Así es, o tener empresas asociadas en los países vecinos. Las empresas bolivianas no duermen, tienen mucha capacidad tecnológica y comercial para hacer convenios con empresas amigas. Y eso es lo que se ha informado la TT. Con el Perú están haciendo asociaciones, con Chile algunos ya tienen, con el Brasil se está haciendo en Pando, porque Bolivia es un país hub. Y con la Argentina estamos en dos puntos de interconexión, que son la Quiaca y Acuido. Por lo tanto, hay que tener piano, piano, andiamos lontano. No hay que apresurarse. Poquito a poquito vamos a dar largo. Ahora, la Argentina navega a un giga, ¿no? Es decir, cuando vemos que nosotros navegamos en 280, 240 de velocidad, caramba, que da rabia, ¿no? Y bajar películas. No más que películas, imagínense, nosotros dependemos de la noticia. Por ejemplo, la foto de Juan Evo Morales reunido con el Papa, nos tardó como 15 minutos para que la podamos mostrar, ¿me entiende? Porque es muy lenta nuestra navegación. Ahora, la solución, por ejemplo, otra virtud del PID, que sin causar mucha expectativa, yo he estado en Buenos Aires, he estado en el NAP, en Cabase se llama, en Buenos Aires. Y no es que esa red de Buenos Aires esté conectada a Miami, sino que los servidores de Google, de Netflix, que venden videos, Yahoo, todos los servidores están en Buenos Aires. Entonces, se llama catching. El catching es traerlo acá y distribuir. Eso hace el PID. Por eso son más rápidos también. O sea, yo he bajado películas en Buenos Aires, ocho películas, pues, en una hora, ¿no? Qué maravilla. Porque ahí está la central de tráfico. Es una virtud muy inteligente. Entonces, no tiene que viajar el mensaje cientos de miles de kilómetros. Así es. Y además, todos los contenidos en este núcleo, en este punto de intercambio de tráfico, se ponen universidades, gobierno y estos proveedores de contenido que son multimillonarios, los Google y demás. Se ha trabajado duro con ATT. Y hemos tenido una respuesta súper positiva. Ellos han dicho, denos un punto de conexión y nosotros vamos con nuestros servidores. Las empresas grandes, grandes. No hay que pagarles absolutamente nada. El negocio de ellos está en el tráfico. Contenido boliviano, entrar al mercado boliviano. Y dos millones, el dato que me da, es realmente interesantísimo. Sí, sí, sí. Y somos de los móviles, somos 500 mil. Estos que estamos moviéndonos por todos lados. Somos 500 mil. ¿Septiembre, como se ve anunciado, será? No, el 5, lo que hemos hecho es conformar el comité técnico. Este es un trabajo democrático y práctico y jurídico. Está Catelbo, la gran cámara de los grandotes en telecomunicaciones. Está Fecotel, porque la capilaridad a la casa es a través de las cooperativas, fundamentalmente en las ciudades pequeñas. Está la ATSIP, que tiene el servidor de dominio. Está Entel, que es el proveedor grande, que con el Tupac Atari se ha separado por esa categoría la pertenencia de Entel al PID. Y está la ATT como árbitro neutral ahí en este comité técnico que va a administrar y legislar este punto de interconexión de tráfico. Entonces, ¿hay buenas noticias para el usuario? Hay buenas noticias. Hay que tener un poquito de paciencia. O sea, técnicamente, las primeras pruebas se las va a hacer el 5 de noviembre. Ya. Porque LACNIC, que es una entidad que distribuye nombres y números en América Latina, de que por casualidad de mi antigüedad de trabajo yo soy fundador de esa entidad. Ah, no me diga. Y ISOCLAB, Internet Society, está donando los equipos. Entonces, muchos operadores dijeron, no, no entramos, esto es un costo y no vamos a poder. No, pues si no entran están fuera del mercado. Para competir hay que estar. Hay que estar dentro de la cancha. Sí, 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 sí. Don Clifford, le agradecemos muchísimo el haber venido acá. Un placer, un placer. 5 de noviembre. 5 de noviembre y a las primeras pruebas. Nos volvemos a sentar acá para analizarlas. Pero con muchísimo gusto. Con gusto. Ya vamos a estar. Nosotros continuamos. Tenemos Priscila Martín con ustedes. Queremos mostrarles unas imágenes que captamos muy temprano.